Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, pero perdimos la transformación Nos faltan dos ¿Dos? ¿Dos? Solo dos, solo dos, solo dos, solo dos, venga Sí, ese soy yo Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí Bueno, esta es mi historia ¡Cantinano! ¡Ay, rápido, rápido! ¡Hasta, basta! ¡Oh, es que no se puede agarrar! ¿Por qué? ¿No se va? ¡Oh, es que no se va a agarrar! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maren aquí, reportando un nuevo video para ustedes Sí, esta vez estamos jugando Sonic World, el fangame Y bueno, pues, ¿quiénes traído de especiales, sabes? Pues, que esta vez estamos haciendo un crossover con Spider-Man Con el Hombre Araña, así es Pues miren, ¡ajá! ¡Súper genial! ¿Ya vieron? ¿Eh? Es el erizo arácnido El erizo arácnido Spider-Hog ¿Qué estás haciendo? No le has dado like al video No te olvides de suscribirte Y darle a la campanita para más videos Quiero mandarle un saludo a toda esta gente super ultra mega genial que está apareciendo en pantalla Por darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita y también compartir mis videos El erizo arácnido ¿Qué les parece, eh? El erizo arácnido se ve super ultra genial Super ultra genial Bueno, pues aquí podemos ver las poses ¡Wow! Se ve muy 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 bonito, eh Me encanta Me super encanta Y lo que vamos a hacer en este episodio En este video En este episodio En este video Es que vamos a enfrentar voces Vamos a enfrentar voces Vamos a enfrentarnos a voces de Sonic Adventure Bueno, en un escenario de Sonic Adventure DX Miren nada más este toy Sonic Bueno, Classic Spider-Hog Classic erizo arácnido Y tenemos aquí a Venom Shadow Venom Gente, ¡Wow! Se ve super mega genial Y bueno, pues Tenemos las transformaciones Tenemos las transformaciones también Miren la super transformación La super transformación Es Classic Sonic O Classic Spider-Hog Con el traje negro Bien, ¿quieren ver a Sonic? ¿Cómo se ve? ¿El Sonic moderno? ¡Wow! Aquí se ve Super épico, eh Super épico Es el traje negro El traje negro de Spider-Man A ver, y Shadow Venom Super Venom Honestamente no sé si este tiene un traje Digo, un nombre en específico Para el traje Porque no recuerdo Un Venom que tuviera las venas Rosas Pero bueno Vamos a empezar el juego Vamos a ir a los voces Ahora mismo Y vamos a poner a pelear A estos tres personajes Contra Todos Vamos a necesitar Toda la ayuda De nuestros amigos De Venom Y de Classic Spider-Hog Para vencerlo Spider-Hog Clásico Y Venom Necesito de su ayuda Ah Para poder vencer A este tipo Doctor el malvado Doctor Octopus Digo Robotnik No sé qué está pasando A ver Ok Okidoki Okidoki A ver Vamos a ver ¿Qué puede ayudarnos? Shadow No No A ver Au 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 A ver Déjame Usar los anillos Por favor Ese poder Sigue sutil Au 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 Necesito el anillo A ver No de Shadow Shadow usa el control Ay Aaaaa Me rebotó Me abató Shadow Aaaaa Salva el Shadow Salva el Shadow Salva el Shadow Uy 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 Cuando baje Ok Cuando baje Shadow Ahora Chaos control Para escapar Rápido Shadow Solo nos queda un golpe Y nosotros tenemos cero anillos No quiere bajar Ya No Es que es horrible la cámara La cámara esta Es horrible Ok 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 No Shadow basta Shadow basta Y quiere poner el anillo Shadow basta Se fue el anillo Se fue el anillo No ahí está Ahí está Ahí está No me deja en paz Ya lo vamos a vencer Pero no me deja en paz Aaaaa Aaaaa Ya pudimos Uy Que horrible cámara eh Pero que horrenda cámara En serio Horrible cámara Que se la pasa Agitándose todo el tiempo Pero no hemos logrado Aquí estamos Aquí estamos En Little Little Highway Así se llama Little Highway Cuidado Uy 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 Esto estuvo cerca Wow 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 Pues Pues he escogido Este escenario Porque creo que es el Es el más El más bonito Uy No no es cierto El más El más divertido Es el más divertido Uy Uy Porque pues es un escenario Que tiene muchísimas Uy Muchísimos obstáculos Y tienes que estar huyendo De todo Tienes que estar corriendo Pero bueno Vamos a tratar de Convertirnos en Spider-Man Con el traje negro Que es el mejor Uy Uy No me quito anillos Eh No me quito anillos Ay Hay que destruir estos Listo Ok A ver Venga Vamos a jugar con Venom Venom Shadow Venom Shadow ¿Qué es esto? A ver Vamos por todos los anillos Que podamos No Los hemos perdido todos ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Vale No importa Los vamos a recuperar No importa Necesitamos 50 anillos Para poder transformarnos No nos van a quitar nada Ven No Todos mis anillos Todos mis anillos Mis anillitos Mis anillitos Todos se fueron Vale Solo nos quedan 50 Solo nos faltan 50 anillos Digo 20 anillos No sé contar Por favor Por favor Ay Es una moto Es una moto Y voy Estoy al lado de la moto Ni siquiera voy Conduciéndola No estoy encima de la moto Ok 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 Invencibilidad Por favor Gracias Cambiamos a A cualquier otro Oh rayos Estamos todos Afuera de las motos A ver A ver Cuando se termina Esto de las motos Ya no quiero andar en moto Hoy Au Ya podemos Ya podemos Ya podemos Ok Vamos a ver Vamos a ver Miren las transformaciones De Sonic Y Shadow Y Sonic Yo voy a estar Yo voy a estar Wow Jojo Pero que bonito Se ve Pero que bonitos Venga Vamos a A acabarnos el juego Antes De que nos Destransformemos Ah Y ahora si no me hiciste daño Eh Guau Oh Hay que Tomar los anillos Que podamos Venga Venga Radical Somos invencibles Rápido Oh Oh Patada ninja Patada ninja Ahí te voy Wahoo Ahí te voy Ah no No ha funcionado Puedo ir por ahí Oh no Bueno Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Pero perdimos la transformación Sí 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 Pero podemos ganarla Podemos ganarla otra vez Y nos faltan dos 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 Solo dos Solo dos Solo dos Venga Sí Ese soy yo Y tal vez te estés preguntando Cómo llegué aquí Bueno Ahí estás visto ¡Me ganó! No Perdimos la transformación Al instante Al instante ¿Qué fue eso? Me fui directo Para abajo Rápido Rápido ¡Basta! ¡Basta! ¡Oh! Es que no se puede agarrar ¿Qué es lo que más gusta? ¡Hace algo! Pero Spider clásico Necesitamos Reunirnos Y Volvernos más fuertes Para acabar con todo Este Este caos Para acabar con este Apocalipsis ¡Oh! Cuidado Cuidado Que nos matamos Cuidado Que nos matamos ¡Ay! Bueno Somos indestructibles ¿Ok? Pero no nos Pero nos podemos caer Ahora vamos Para arriba Y seguimos Por aquí Y seguimos Por acá ¡Otra vez la moto! Pero esta vez El super ¡Oy! 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 ¿Qué? ¡Uf! ¡Uf! Ok Nos Nos sujetamos Instantáneamente Y ahora ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? ¡No tenemos! ¡No podemos! ¡Oh! Ok Vamos ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! 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 Esto estuvo muy cerca! A ver ¡Ah! ¡Cuidado! Bueno Al menos No tenemos que volver A hacer las motocicletas ¿Verdad? ¡Ay! ¡Me atorré! ¡Ah! A ver Por ahí A donde los lleve A ver ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Sonic! ¡Muy bien! ¡Uy! 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 Digo Quiero decir Spider-Hob No Sonic Sonic no Es El erizo arácnido Bien Tenemos nueve anillos Nos faltan muchos Para poder ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oigan! Por poco me caí ahí ¿Eh? ¡Ya hemos llegado a la venta! ¡Por fin! ¡Ya hemos llegado a la venta! ¡Puto! Bueno venga ¡Ja ja! ¡Ja ja! Y bueno Díganme ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece Este modelo 3D De Sonic De Spider-Man Y bueno Si este video Llega a más de 100 likes Voy a hacer un Sonic Y Spider-Man En GTA V Un real play Obviamente Pero bueno Nos vemos En el próximo video ¡Hasta luego! 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 ¡Gracias!